Pase, por favor. Por aquí. ¿Eh? Por aquí. ¿Por dónde? Licenciado. ¿Cómo estaban, Armando? Bien. Teresa no está, salió con tu mano. Mejor, porque con quien vine a hablar es con usted. Siéntese. ¿Quiere algo de beber? No, gracias. La verdad es que ayer no me quedé muy tranquilo con lo que me dijo. ¿Para qué fue a verme realmente, licenciado? Usted me dijo que le iba a empezar a pagar a mi hija un sueldo, pero ella me había dicho que le dijo a usted que no. La verdad, yo no sé si hice bien en aceptar que se pague, porque no es padre. No sé, tengo la impresión que en todo esto hay algo más. No se equivoca, don Armando. Yo estoy enamorado de su hija. Nunca pensé que me haría tanta ilusión decorar un departamento. Ay, debe ser tan bonito tener un espacio propio, lindo, amplio. Aunque para ti esto debe parecerte pequeño comparado a tu casa. Pero me gusta mucho. Además, me parece un lindo detalle de parte de Artur. Oye, Teresa, tú también brindaste por el amor. ¿Estabas pensando en alguien? No te puedo decir. Somos amigas, ¿no? Sí, sabes que te cuento todo, pero lo que tiene que ver con tu hermano, no. ¿Con mi hermano? ¿Quieres decir que...? Que le prometí que para mí no va a haber más que estudio y trabajo hasta que me reciba. Y no solo a él. A mis papás también se los juré y no quiero fallarles. Menos ahora que mi mamá anda medio mal de salud. Así que, de momento, cero novios y cero pretendientes. ¡Ya! ¿Dónde vas a poner este? Ya, ponlo. Ponlo. Entonces, Refugio tenía razón. Usted estaba viendo a nuestra hija de otra manera. Y eso no puedo permitirlo. Por favor, don Armando, trate de calmarse y no me malinterprete. Es verdad que estoy enamorado de Teresa, pero jamás le he dicho nada, ni he hecho algo incorrecto, ni trato con ella. Y mal hubiera hecho, siendo usted el jefe, además de su profesor a la escuela. Eso no se lo hubiera permitido a ella tampoco. No está bien. Entiendo su preocupación, se lo aseguro. Pero yo quiero bien a su hija. Y quiero casarme con ella. Habla en serio. Por supuesto. Sé que no soy tan joven como ella, pero la diferencia de edad no es tanta. Créame, yo quiero hacerla feliz. Como usted ha de saber, profesional y económicamente, estoy bien establecido. Y puedo ofrecerle a Teresa todo lo que ella se merece. ¿Qué? Eso no sé si Teresa realmente... Por eso no se preocupe. No hablaría con ustedes si ella no es... Bueno, quiero decir que ella puede enamorarse de mí. La realidad es que ayer mi intención era hablar con usted y con su esposa sobre esto y saber si ustedes están de acuerdo. Ese no fue el trato. Mi refugio se va a enojar mucho, hasta se puede poner mal si se entera de esto. El trato era que mi hija estudiara y trabajara. Nada más. Sí, lo sé. Por eso quiero esperar a que ella se reciba. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Lo primero es que acabe sus estudios y después ya veremos. No se preocupe, don Armando. Su hija no se va a enterar de lo que hablamos. Yo no le voy a decir nada. Y sobre todo sepa que yo voy a cumplir con mi palabra hasta el final. Voy a empezar a lavar, aunque sea un poco de ropa. No será muy pronto, hija. Déjalo, papá. Ella tiene que hacer sus cosas. Mariana ya le dio permiso. Bueno, sí. Oye, pa, ¿puiste hablar con el licenciado? Sí, hija. Y tenía razón. Él está interesado en ti. Lo sabía, papá. Lo presentía. Por eso te pedí que hablaras con él. Hija, no sabes, hasta me dijo que se quiere casar contigo. ¿En serio? Sí, y de verdad a mí me parece muy buena persona, pero tú eres novia de Mariana y si lo tienes que decir al profesor. Papá, ya te dije que tengo miedo de cómo vaya a reaccionar. Pues sí, pero tú no puedes dejar que se siga ilusionando. Él te quiere de verdad. Así que si lo dices tú, se lo digo yo. No, papá. No puedo arriesgarme a perderlo todo, incluso mi futuro con Mariana. Con más razón. También estás jugando con el futuro del licenciado. Él quiere casarse contigo, hija. A ti te habló de boda, pero ¿quién sabe? Mi emisión, lo que quiere es otra cosa. Te sales de ahí de una vez y asunto arreglado. No, no, papá. Entonces tienes que decirle toda la verdad y presentarle a Mariano ya. Ay, bien, lo voy a hacer. Buenos días. Hola, mi amor. Pase a ver cómo sigue doña Refugio. ¿Ya le tomaron la presión? Fue a lavar, pero ahorita me encargo de que se la tome con el aparatito ese que le regaló la señorita Aurora. Por ahí debe estar. Ah, finalmente sí se lo regaló. Sí. Qué buena onda. Tu amiga es muy amable. Pues sí, como a ella no le cuesta. Teresa. Pero qué bueno que vienes, Mariana, porque justo me estaba diciendo Teresa que te iba a pedir si la llevas con el licenciado. Sí, sí, claro. Aquí tengo el taxi, te llevo y de ahí me voy al hospital. Ajá. Vino a verme papá de Teresa y le hablé con la verdad. Le dije que estoy enamorado de su hija y que quiero casarme con ella. ¿Y cómo reaccionó? Seguramente se sacó de onda, ¿no? No se veía muy contento. Sé que todavía duda de mis intenciones. Pues no entiendo por qué. Recuerda que tanto él como doña Refugio son especiales con su hija. ¿La cuida mucho? Sí, pero creo que exageran. Además, qué mejor partido que tú, hermanito. Gracias. Aquí déjame. Ya no quisiera que por traerme llegues tarde a tu cita. Tienes razón. Pero no me voy a estar aquí, me des un beso. Ya falta poco, Luisa. En cuanto Teresa se gradúe, hablo con ella. No quiero que por cumplir lo que le prometí a sus papás la termine perdiendo. Arturo, ¿qué te pasa? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Gracias. Licenciado, buenas tardes. ¿Te quieres explicar por qué diablos estabas abrazando a este tipo? ¿No me dijiste que solamente eran amigos? Contéstame, Teresa. Me está lastimando, licenciado. ¿Qué le pasa? Me dijiste que no tenías novio. ¿Pero por qué se enoja? No entiendo nada. Sabes que no quiero que te distraigas y menos ahora que estás al final de la carrera. Arturo, tranquilízate. ¿Qué te pasa? Pasa que tu hermano cree que yo no he cumplido por mi parte del trato cuando lo único que hice fue felicitar a mi vecino porque hoy es su cumpleaños. Perdóname, Teresa. Yo... estaba alterado por otra cosa y cuando te vi abrazada de ese muchacho me imaginé que... No entiendo. Yo nunca le he dado motivos para que dude de mí. Pero además, yo no estoy acostumbrada a que nadie me trate mal. Ni siquiera usted. Teresa. Lo siento, Luisa. Sé que tal vez no debería de reaccionar de esa manera, pero yo no puedo permitir que nadie me hable así. Ni siquiera a tu hermano. Porque lo que hizo está muy mal. Tienes razón, pero tranquilízate. No es mala onda, pero en estos momentos yo prefiero estar sola porque tengo mucho que pensar. Teresa, pero... No, por favor, Luisa. Estoy muy sacada de onda. Entiéndeme, ¿sí? Te entiendo. Luego te llamo. Sí, claro. Que conste que esto no tiene nada que ver contigo. Arturo, ¿estás loco? Ahora sí te pasaste. No sé qué me pasó. De pronto sentí que la sangre me hervía y no me pude contener. Aunque quieras hacer eso, no tienes ningún derecho sobre de ella. Sí, lo sé, lo sé. Me dejé llevar. Es que si los hubieras visto juntos, no te habría quedado dudas de que... Luisa, ese muchacho la quiere, siempre la ha querido. Pero ella a él no... ni siquiera lo menciona. Lo sé, lo sé. Fui un estúpido. No sé qué me pasa con Teresa. Es que ha sido tanto el tiempo que he callado lo que siento que... Arturo, tienes que tranquilizarte. ¿O de verdad la vas a perder? ¿Y mi mamá? Ya está mejorcita, hija. Se fue con Juana y con Humberto a entregar la ropa. Qué bueno que estamos tú y yo solos porque así podemos hablar. No sabes el lío que se armó porque el licenciado me vio con Mariano. Piensa que no estoy cumpliendo con mi palabra. ¿Eso te dijo? Sí, papá. ¿Ya ves? Es mejor ni mencionar a Mariano con él. Pero, ¿y si el licenciado te habla de amor, qué vas a hacer? No, no creo que pase eso. Sí, adelante. Buenas noches. ¿Puedo pasar? Luisa, claro, pasa. Le estaba contando a mi papá todo lo que pasó en tu casa. Ay, don Armando, perdone a mi hermano. Él estaba de mal humor por cosas que se le están saliendo de control y no debió alterarse tanto con su hija. Está arrepentido. Tú lo entiendes, ¿verdad, Teresa? Sí, sí, claro. Y no creo que vuelva a pasar, papá. Ven, las dejo para que hablen. Voy a dejar la lámpara en su lugar. Ya está. Luisa, siéntate, por favor. Gracias. Es la primera vez que veo a tu hermano así. A mí también me sorprendió, pero tú sabes cómo son los hombres que a veces reaccionan sin pensar. Gracias por venir, Luisa. Fue un gran detalle de tu parte. Que descanses. Igual. Buenas noches, Luisa. Buenas noches, Teresa. Pues aunque se haya molestado, a mí me alegra que el licenciado ya sepa que tienes novio. Sí, claro. Oye, papá. Cambiando de tema, ¿ya tienes trabajo? No, mi amor. Me da pena, pero tú ya sabes cuándo vas a curar y cuánto. Cobro hasta fin de mes y quería ayudarte, pero es mucho menos de lo que yo pensaba, así que a ver cómo le haces, papá, pero tienes que conseguir para los gastos de la casa. Buenas tardes, licenciado. ¿Puedo pasar? Pasa, por favor, Teresa, y cierra la puerta. Por favor, perdóname por lo de ayer. Fue una estupidez de mi parte, no debí alterarme contigo. Así es, licenciado, porque ni siquiera había motivo. Me hizo sentir muy mal y yo jamás le he fallado. Dígame, ¿cuándo he llegado tarde? Jamás. Nunca he faltado. Ni siquiera dejé de venir cuando mi hermana murió. Lo sé, lo sé. Mi reacción de ayer no está justificada. Tampoco le he fallado en la escuela. Sigo siendo la mejor alumna, tal como se lo prometí. De eso estoy consciente. No solo me molestó que me juzgara mal, sino la manera en que me trató y yo no permito que nadie me trate así, sea quien sea. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Dímelo, yo sería capaz de hacer cualquier cosa por ti. No se preocupe, licenciado. Vamos a olvidar lo que pasó. Gracias. Te aseguro que no vas a tener que preocuparte por algo así. ¿Trabajamos? No, licenciado. Aunque todo quedó olvidado, yo necesito un tiempo lejos de aquí. ¿Un tiempo? En tres años no he tomado ni un solo día de vacaciones y creo que es sano descansar un poco. Claro. Me imagino que quieres aprovechar para ayudar a tu madre. Ahora mismo te hago el cheque de tu sueldo y tu prima vacacional. Gracias, licenciado. Gracias. Nos vemos pronto. Arturo. ¿Cómo te fue con Teresa? Pues no sé. Dijo que necesitaba un tiempo. Tal vez más allá de cuidar a su mamá quiere poner un poco de distancia. Uf. La verdad es que la voy a extrañar estos días que no venga. Si hablas con ella le puedes preguntar a dónde se va a ir o con quién. Ay, hermano, no empieces con tus celos otra vez. Tienes razón. Tengo que controlarme. Pero es que no puedo dejar de pensar en Teresa. ¿No? Bueno.